Llegan, ya vienen haciendo zapatarela Aleja y Josephine, señores, Los Ángeles y Puerto Rico, dos mujeres latinas que nos representan a la perfección, pero menos dice el nombre de la ganadora. Pasamos contigo, señor. Ahora sí, llegó el momento que todos estamos esperando, dos hermosas mujeres latinas, hoy una de ellas será coronada y se convertirá en la octava reina de nuestra belleza latina. El público ya lo decidió, y nosotros, unánimemente, si hay abogado, lo certificamos. Ahora sí, la nueva Nuestra Belleza Latina ha logrado el 38% del apoyo del músico, y la que hoy se corona como la octava reina de nuestra belleza latina es... ¡Aleja! 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 Gracias.